hola hola por el día de hoy les voy a compartir un vídeo de cómo quebrar el istamal en el metate o moler el istamal en el metate como ustedes lo conozcan o como ustedes le digan pues bueno aquí tenemos nuestro metate que es el metate de mi mami así que siempre presumo cada que vengo aquí al rancho de mi papi así que nuestro rancho pero casa de mi papi pues a presumirles de que es el metate de mi mamita y pues mire entonces ya mi mamita ya no vive pero aquí dejó nuestro metate pues vamos a quebrar el istamal en el metate fíjense que están listamente y pues vamos a ver qué tal este vamos a recordar nuestros tiempos yo dejen decirles que casi no quebré mucho en el metate la que quebraba en el metate era mi mamá las descansen y mami ella siempre quebró en el metate y más contaba cuando estaba en su casa de ella que ella cuando se creó que era todavía soltera ella quebraba en el metate por motivo de que no había en ese entonces molinos y si había molino a veces se nos descomponía el molino no había forma de cómo hacer la masa para las tortillas y como la masa de las tortillas las tortillas no pueden faltar en nuestro hogar aquí en más en los ranchos por motivo de que ese es nuestro alimento nuestra alimentación para el diario y para todos y pues bueno vamos a ver qué tal si si podemos o no podemos quebrar en el metate para esto debe de estar muy bien picado el metate así con muchos hoyitos pero este ya está un poquito liso me quiere mostrarle ya está un poquito liso fíjense fíjense aquí está un poquito de liso el metate vamos a ver esta agüita y cuando está bien roñosito bien picado es así que tiene hoyitos y le pica uno con una piedra o con un este que le dicen pica metate y bueno pues vamos a ver manos a la obra a ver qué tal nos va quebrando en el metate vamos a hacer todo lo posible porque no somos expertos en esto yo he hecho tortillas y todo pero de masa del molino pues miren vamos a empezar así nos vamos a seguir haciéndole aquí ya está desquebrajada fíjense ahí está saliendo ya desquebrajada nuestra masa y ya esta masita que está saliendo aquí desquebrajada entonces ya le volvemos a dar otra pasada y otra pasada más a la tercer pasada es porque ya está lista para nuestras tortillas y así miren le ponemos tantita agua para ayudarnos porque el instamal está blando no está duro duro sería que estuviera crudo pero como ya está cocido el instamal y lo recogemos para que no se nos tire no hagamos reguero esto que quería compartir desde hace mucho tiempo pero no se me había dado la oportunidad y ahorita como quiero hacer unas memelas así en las las enmantecadas si ustedes las conocen o las picadas eso es lo que es mi tirada a hacer ahorita pues vamos a quebrar en el metal del instamal o moler el instamal en el metal para poderles compartir esa receta de las memelas este enmantecadas pues vamos a seguir yo les muestro cuando ya tenga todo quebrado todo esto quebrado y luego ya la repasamos ah 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 ya quebré esta desquebrajada esta desquebrajada está entera entera háganme cuentas que es como si darle la otra pasadita aquí, y se hace reguero porque luego brinca lista mal, pero todo mi área de trabajo, ya está limpio ya la ve con jabón, por allá tengo mi jabón donde ya la ve, lavo el comal lavo todo, el metate todo el pretil y todo para poder y miren aquí mi esposo me dirán, porque creció tanto Lupita, pero no crecí, sino que me pusieron un tabique aquí, para apoyarme, para agarrar bien la mano del metate, por motivo de, estoy muy bajita y el metate está un poco alto pues vamos a darle la segunda pasada les digo, a la tercera pasada es porque ya está la masa lista este ya es mucho más fácil apretamos lo más que se puede en las manos el metate, la metilapil, o como le conocen a ustedes fíjense, y esta masa ya va saliendo más cueste, fíjense, y ya la tercera pues ya queda mucho más cueste, por eso les digo a la tercera es porque ya está la masa para hacer las tortillas, ya sea que si las quieren enteritas, y si no a la cuarta vez, ya se puede sacar la cara, como voy sacando aquí, para poder hacer las tortillas pues vamos a seguirle, y yo les muestro cuando ya he terminado de darle una pasada más, pues miren, aquí como podrán ver entonces esta es segunda pasada que ya le di, esta es ya la tercera pasada que le estoy dando fíjense, y ya está mucho más cueste fíjense, así es como se recoge nuestra masita fíjense, por eso para moler bastante ni está mal, es bastante pesado no es algo fácil, es algo difícil y miren, esta, ya está totalmente más cueste, fíjense y ya si la quiero mucho más como dice uno, más refinadita más bien molida, pues entonces le daría la cuarta pasada que es esta, así para sacarme esa cara así, miren y ya está mucho más molidita, fíjense por eso, imagínense todo lo que hacían nuestros, nuestras abuelitas nuestras bisabuelas nuestra madre todo lo que hacían por todos nosotros para que comiéramos todos para hacer llegar las tortillas a nuestra boca les costaba muchísimo sufrir la fuerza de sus brazos para poder moler el niestamal en el quebrar el niestamal en el metate y pues ahora sí que por eso todos aquellos que tengan su abuelita y tengan su mamá todavía aprecienla adórenla y si ya no la tienen aunque sea a donde la tengan sepultadita donde esté vayan a prenderle una veladora porque la verdad es algo bonito que nos dejaron nuestros recuerdos nuestras madres nuestras abuelas nuestras bisabuelos y pues vamos a seguir sacando nuestra carita para hacer nuestras memelas de enmantecadas yo creo que este es porque ya está muy seca por eso es que hay que echarle agua ¿verdad? sí a ver no es fácil moler el niestamal que mi esposo dice que se veía muy fácil a ver no yo no dije que se veía muy fácil quería yo este ver experimentar que se siente moler creo que de aquí le agarramos así para esa como uno se acomode agarrar la mano de metate a ver la mano metlapil como le llame se brincan los maíz ahí déjalo ahorita para que sea más fácil pero aquí mi esposo ayudándome yo le estoy dando pasadas primero quiebralo y luego ya se repasa estamos quebrando en el metate vamos a enseñarles bien bien aquí como está la masita yo le estoy dando dos pasadas mire ajá no pero no se ve pues lo que se avancea si sea primero le vale toda la pasada tú me dijiste que como uno se acomode no soy desobediente es así está quebrando don file en el metate como ves file es como comerse las tortillas para hacer ejercicio está muy bien un bueno uno que no hace ejercicio pero los que están aquí en el rancho ya hace mucho ejercicio y pues bueno ahí tú explícales que tal como molían las abuelitas antes así molían pero juguetas grandes de 19 litros o 20 litros para poder comer toda la familia del diario del diario imagínense de 10 personas o 8 hijos y tenía que moler uno tenían que moler en el metate hasta 15 hijos y luego lo tenía que moler la mujer porque el hombre pues no le entraba al metate no le entraba porque si aquello eso no era de los hombres entonces pero para comer si eran de hombres tenía que ser la mujer entonces el hombre lo que hacía es moler en el molinito cuando ya había los que molían y los que no pues bueno yo que estoy bastante hablando a mi esposo mi madre está divirtiendo conmigo este pues bueno este así es como se batallaba antes nuestras abuelitas nuestras bisabuelas es poco es poco lo que estamos moliendo como lo de lo de medio almoh pongan ustedes más o menos de ni está mal pero en sí en sí de maíz era como lo de un cuarto que pusimos y ya yo ya tengo molida aquí mi masa esta masa molí yo ya y está lista para poder hacer nuestras picadas pienso hacer unas picaditas unas memelas picadas y y otras este molotes a ver que hago y pues bueno se puede hacer muchas cosas con la masa y pues aquí mi esposo miren ahí está no se da ahí está todo se puede hacer nomás que como dice mi esposa que de hacerlo algunos y yo le eché mucha agüita como que me estaba quedando un poco aguada mi masa pero no ahí está mire ahí está la masa y pues ya está lista y fíjese muchas veces nuestras abuelas nuestras mamás hacía mi mamá me acuerdo que hacía almudes de tostadas y la verdad hacía mínimo unas 10 15 tostadas diaria 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 así hasta que completaba un costal de tostadas la segunda pasada estás la segunda pasada ya mero ya mero no pero es bien poquito es bien poquito para acabar una coreta imagínate de poquito en poquito y Diosito ayudaba mucho aquellas mujeres trabajadoras de batalla y la verdad que esas mujeres les digo que se fueron derecho al cielo porque la verdad eran muy luchonas hacían tostadas para vender y para sacar a toda su familia adelante y todavía de paso los que tenían ganado tenían que ir ordeñar ir a sacar el queso sacar el requesón y todo ¿no? moler para todas las personas que estaban ordeñando ajá los trabajadores y al atole aparte y lo hacían en el metate también el atole de granillo a ver si un día tengo la oportunidad de compartirles cómo hacer un atole de granillo en el metate les he enseñado a hacerlo en el molinito tengo un video tengo otro video de cómo hacer en la licuadora en la licuadora ya está peladito y echado a la boca como dice el dicho ¿no? pero en el metate ahí sí suda uno para poder hacer nuestras cosas ya don Fili le acabo de dar la segunda pasada ahí está miren la masa casi casi y él sí la sacó más de quesita que yo ahí está fíjense le echó menos agüita pero también se le puede echar agua pero no tanto tampoco y ahorita ya va con la tercera pasada fíjense a ver cómo sale la tercera pasada porque yo yo lo molí molí diferente como mi esposa lo molió yo le agarraba el parejo revolviendo el estamal con la masa con la masita que iba saliendo y está el molino de mi papá pero la verdad no queremos agarrar el molinito ahorita porque queremos hacerles un video de esta forma de cómo moler en el metate cómo quebrar en el metate el estamal más que nada cómo molía para que ustedes se den una idea cómo molían antes cuando no había molino no había nada de luz no había licuadora el metate y el molcajete siempre eran los buenos ahí está vamos a ver la tercera pasada de la masa de mi esposa miren ahí está ya puestecita como pueden ver miren miren qué bonito y estas tortillas sabían riquísimas y luego más que las estoy desmoliendo yo masa de o sea moler que un hombre remuelan el metate pues más ricos están desde mi esposa pues bueno ahorita le vamos a compartir lo demás ¿cómo te cayó la molienda? es bastante difícil moler este en el quebrar el estamal en el metate para quien no lo ha hecho a ver un día háganlo ni más para que comparen cómo lo hacían las señoras antes este yo molí un poquitito miren ya sudé pero también es porque estoy no estoy acostumbrado a hacer trabajo y como está prendida la lumbre del comercio una persona que ya está acostumbrada a trabajar fuerte aquí en el rancho pues ya no suda entonces ya tiene más condición yo no tengo tanta condición y por eso es que ahorita ya sudé y nomás hice un poquito lo que molí entonces pero si yo digo también hace falta la práctica porque no tendremos práctica y las personas que hacían eso ya tenían práctica entonces ya no era tan difícil es como cuando uno va a hacer ejercicio cuando empieza uno es muy difícil ya después ya nada se hace difícil a ver muéstrales tu masa cómo ha quedado aquí está la masa que yo hice tercera pasada cuarta no ah cuarta pasada quedó bien ya puestecita lista para hacer tus días pero es una un poquito muy poquito no es mucha es una pequeña cantidad pues para lo que se muele para lo que molían las señoras antes digo las señoras porque ellas eran los que molían en metate los hombres no molían en metate por eso quien me ve que yo molía en metate pues les va a dar mucha risa a los que no están acostumbrados pero ya hay personas hombres en las ciudades que ellos están haciendo tortillas vendiendo sopes está limpio están haciendo tortillas están haciendo sopes y todo aquí échale junto con la otra entonces uno no está acostumbrado a eso pero no es nada difícil y espero que les guste mi video todavía vamos a moler más ahí estaba un poquito más necesita más es el poquito que vamos a moler más pero este ahorita yo me lo echo me lo echo de volada la mitad cada uno sale no ahorita ya lo muelo miren yo lo que quiero es también hacer ejercicio bueno pues esto yo quise ayudarle a mi esposa y también para ver qué se siente qué se siente y así muchos hombres pueden hacer lo mismo a ver qué se siente para darle valor a la mujer que luego muchas veces no más ella es la de la cocina la de los trastes la de la comida también hacerlo esos señores que no quieren entrar a la cocina pues a ver más para que se den una idea qué tanto hacen las mujeres y nosotros los hombres pues también hacemos pero nos vamos allá al campo y ahí digamos queremos que la comida esté hecha también les cuesta mucho y luego más cuando tienen hijos hay que ver los niños que están llorando que están quieren comer es una tarea muy difícil y nosotros a veces las mujeres no las valoramos valoren a sus mujeres los señores hombres que me están escuchando hasta pronto y miren aquí tenemos ya nuestro humo del bracero y ya estamos calentando nuestros nopalitos que vamos ya almorzamos pero hay que hervirlos para poder comer ahorita y con la venencia le vamos a soplar ahorita para que no haga tanto humo ok y con la venencia miren aquí está desde aquí le sopló ahí está ya ardió verán para ya no hacer humo y ahí mismo voy a asar mis tomatitos para poder hacer una rica y deliciosa salsa para poder este este servir nuestras memelas que vamos a hacer con manteca ok pues ahorita vamos a seguirle pues bueno ha llegado la hora de hacer nuestra memela vamos a ponerle un poquito más de masita aquí esta es nuestra cara ya vamos a tratar de hacerlas un poquito huesesitas para que estén muy ricas y larguitas fíjense por eso la estoy haciendo así alargadita y ocupo dos hules uno abajo y otro arriba para que dé la vuelta por eso pongo dos fíjense también las pueden hacer en la mano si ustedes quieren totalmente en la mano pero no la haríamos hacer muy grande muy extendida y aquí en la mano en el plástico si la ganamos hacer un poquito más extendida y como les digo la vamos a hacer un poquito gruesa porque la memela enmantecada es muy sabrosa pero gruesa fíjense ya de tamaño las hacía yo en la mano pero más gruesas fíjense ahí está y así la hago más gruesa tendría que rasparla ahí está nuestro pomal ya lo limpie vamos y la ponemos así me quedó un caballito fíjense vamos a hacer otra vamos a hacer otra igual alargadita y la voy a tratar de hacer más gruesa y la voy a raspar con la raspadora aquí ya va a estar para voltearla vejense acá se está para voltearla ahí está ya la volteamos vamos a hacerla un poquito más gruesa esta para rasparla a ver que tal nos queda de raspadita ahí está la voy a dejar esta a un ladito vamos a sacudir el pomal de nuevo y ponemos otra vez nuestra vermel ya está la vamos a hacer raspadita y vamos a seguir haciendo ahorita que la voy a raspar les voy a decir aquí está mi raspadora esta es la raspadora es de un coquito de jícara de coco fíjense entonces para rasparla voy a hacer esto échale tantita agua como aquí me quedó un poquito enrolladita la voy a tratar de desenrollar fíjense porque si no no la podría raspar ahí está vamos a rasparla de este lado esa es una tortilla raspada se le quita todo todo fíjense ahí le quité todo esto le quité y vamos y le ponemos otra poquita de agua para alisar fíjense ahora vamos a levantarla con el mismo coquito ahí está fíjense y esta es una memela raspada y esta no es raspada es así ya esta ya la volteé ya va a estar para picarla fíjense esta se está queriendo esponjar fíjense ahí está entonces ya está lista para poderle poner nuestra manteca fíjense ahí está esponjadita como pueden ver pues bueno vamos a ponerla en nuestro plato y hacemos esto vamos a hacer esto lo que la otra se está cociendo lo que la raspada se está cociendo vamos a picar esto en nuestro plato para ponerle la manteca si se alcanza a ver o no se alcanza a ver así está caliente pero quedan riquísimas aquí se me abrió tantito que le pique mucho si las quieren más gruesas también las pueden hacer más gruesas aquí está nuestra manteca fíjense aquí mi papá tiene su manteca de cerdo miren esta manteca como se ve esta granosita bien rica riquísima la manteca muy sabrosa vamos a ponerle bastantita porque se la vamos a escurrir y vamos a ponerla al comal de nuevo para que hierva ahí con toda la manteca vamos a escurrir lo más que se puede ahí está entonces la ponemos aquí y esta también ya va a estar la raspadita ya va a estar también muy cómodo como que tiene poca lumbre y es de barro que no calienta rápido y entonces busco el salero ahí está nuestra inmantecada fíjense ya empieza a hervir aquí fíjense ahí está fíjense ya empieza a hervir vamos a ponerle sal sal a la puso poquita no mucha y entonces la ponemos en nuestro plato esta ya está para esponjarse la esponja o no se esponja la raspada si no se esponja no importa venga solita va inflando aquí está ahí se va inflando la raspada esa es me me la raspada y esta sin raspar miren ahí está hirviendo nuestra manteca se dan cuenta esto es comer aquí en el rancho en casa de mi papá ahí está ya está hirviendo fíjense podrán apreciar pues entonces ya le puse sal vamos a ponerle su salsa de molcajete fíjense esto es comer aquí en el rancho fíjense vamos a picar la raspada también ya está fíjense como se infló solita se infló ahí está del lado donde la raspe entonces aquí vamos a ponerle esta don file y vamos a hacer esta otra pero esta otra dejen decirles que la voy a hacer con crema nata de vaca con la nata de leche de vaca con esa la voy a preparar en vez de manteca fíjense esta es la memela raspada muy fácil de prepararlas háganlas y come uno súper sabroso con esto entonces vamos a ponerle la natita con la misma cucharita de la manteca vamos a agarrar la nata de leche de vaca ustedes cual quieren díganme les paso las que quieran miren nada más y esta igual la llevamos al comer también para poderla apreciar como se va igual a hervir con la natita fíjense ahí está que ricura y vamos a ponerle igual salecita también miren vamos a ponerle una poquita de sal ahí está ahí está fíjense ya tiene servir también se dan cuenta cómo se ve el perrito pues miren vamos a ponerla en el ahí está ya está muy calientita miren ahí está nuestra memela raspada con también la vamos a servir con salsita quería salsa roja pero ya no hice pues bueno esto es comer aquí en el rancho mi esposo quiere la de nata y yo quiero la enmantecada vamos a despedirnos de ustedes comiendo esta rica y deliciosa memela enmantecada quebrado quebrado en el tamal en el metate fíjense primero ustedes y luego yo no quieren ven tómenla como yo mmm 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 no puedo pedir más bueno la verdad está súper sabroso háganlo y verán se van a enamorar de estas memelas raspadas hechas en el rancho de yora guía y en casa de mi papá y pues fíjense nada más sin el comal masa molida ni está mal quebrado en el metate pues bueno mi canal es las delicias de lupita y los invito suscribanse totalmente gratis y nos vemos en el próximo video que Dios me los bendiga a todos y a todas hasta pronto que Dios me los bendiga 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 que Dios me los bendiga